Yo. 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 Hay que seguir por aquí. Yo. Al pavo este. Yo. Madre mía, que más me caía Joseph, tío. Bueno, empieza a grabar cuando quieras, eh. Josh, y ya llevamos grabando bastante. Grabando, no. Madre de Dios. ¿Cuántas veces te he dicho que solo empiezo y que es...? A ver, tenemos que deshacernos el agua. ¿Me ayudas, amigo? ¿Me ayudas, amigos? No. ¡No! ¡Ah, es facilita! Vale. Fuma, fuma. Madre mía, que bueno estaba el puro que me fumé otro día, eh. Así, así. Destroza tu cuerpo. ¡Ah, que no es por aquí! ¡Ay, qué coño! No tengo que hacer esto. Lo que tengo que hacer es... ¿Qué haces? Calla, cojones. Opciones. Vídeo. ¿Dónde está el sonido, tío? ¿Pero qué haces? Si estaba bien puesto el ruido, el sonido. No, ¿qué? Para escuchar. Yo me juego. Pero si lo cambias, se va a estropear. Lo tenías bien puesto. ¡Ya! ¡No lo he tocado! Efectos. Música. Me importa tres partes de cojones, en realidad. Efectos. Los voy a poner a mitad. Vale. Confirmar. ¿Esto? ¡Ya está! Es que no era tan complicado. ¿Dónde está el...? A ver las compuertas. ¿Dónde hay que ir ahora? Ah, vale. Ahí. ¿Qué? ¿Que el agua me mata? ¿Por qué? Venga, ya, tío. Yo se lo quería empujar. ¿Por qué a mi personaje le mata el agua? ¿Por qué será ácida o algo? Yo qué sé. ¿Qué ácida? ¿Qué dices? ¿Qué ácido? ¿Qué leches? Estará infectada. ¿Qué me cuentas? ¿De qué? De sida. Como el meme que escuché. Dice, todos esos que han visto la luna de sangre, ahora tienen el sida. Te vas a levantar, ¿verdad? Marijón de mierda. A mí no me las... Vaya. A mí no me las he oscos. Me he roto los tobillitos. Pazas salvaje. 300 dólares he perdido. Madre del amor hermoso. Os reviento, ¿eh? Os reviento a todos, cabrones. ¡Uh! Madre de Dios. Pero que me he caído dos metros. ¿Cómo puedo perder toda la vida? Ale. Solucionado. Ya no tengo más balas. ¿Te parecerá perfecto? ¿Para qué disparas? Chaka. ¡Ah! Te mataría pues porque no sabes nadar. ¿Qué es eso? Pero que la pena. Ah, ¿te acuerdas del episodio de The Walking Dead? Este que hay un tío en el pozo. Sí. Pues ese. Porque es transparente. Se le ve todo. Pues esa es tu madre. ¡Oh! ¿Qué te ha hecho la Rosario, cabronazo? ¿La Rosario? ¡Mena liada que me has hecho, chaval! Con la guacha. Todo tu chalet, todo tu chalet, todo tu chalet. ¡Mete la guacha al grupo! Pues por favor, ¿perdón? ¿Desde cuándo? Si no hay guacha, no hay... A ver, que... ¿Pero vienes o no vienes? Sí, sí. Voy, voy, voy enseguida. Tú no te preocupes. Madre de Dios. Es que... Esto no lo sé yo si lo tengo... No lo voy a mejorar. ¿Qué queréis que os diga? ¡Me cago en Dios! Ah, que solo para poner la música. Me ayuda... Ya me han matado. Madre de que te parió. Qué ascolas. ¿Qué te pasa, Ángel? Que ya me han matado. Que dejes de mejorar armas como si fuera lo más importante del mundo, Josema. A nadie le importa ver un streaming contigo mejorando armas. ¡Pero que te calles! La gente quiere ver cómo te pegas contra los zombies. Para eso no streameas. ¿Este qué le pasa? Ángel, ves tú primero. La pregunta es si este flota. ¿Puedes con él? Puedes con él. De verdad, sí. Tienes que me invita. Apartate de él, por si acaso flota. Te lleva a todos. El que explota es otro. Este es como el splitter. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Suscríbete! Adiós. Vea el distrito a través de la alcantarilla. ¡No se puede decir marcas, no se puede decir marcas, ¿no? A mí no me pagan. ¿Y por qué por allí y no por aquí? No, es que es por allí. Pero no sé, me he abierto la puerta por si había algo. Una Pepsi. ¡Uuuh! 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 Joder, pero que pasa No te preocupes, Ángel, para ti todos Cae por aquí Ahogado, se llama ahogado Y suelta secreción de ahogado Está bien coger su caquita Que no es por ahí Mentecato No te levantes Pero por aquí tiene que haber algo Que no, que eso sea otra salida Mira, que es que lo sabía Es que no me puedo fiar ni de los muertos, cojones Que quieres venir Que no es por ahí Es verdad, tenías razón ¿Qué te pasa, Ángel? Te veo estresado ¿Quieres que hablemos? Es que me estás poniendo muy nervioso hoy, eh ¿Hoy por qué? No sé, ¿quieres centrarte un poco en el directo? Ah, sí También tengo que hablar con vosotros de lo del chalé Os voy a usar de mano de obra ¿Perdón? Sí, ya que vamos, pues vamos a hacer una jota cosilla No, amigo, eso no va a ocurrir Te puedo decir ya que no Que sí, hombre No, no, no Sois unos monstruos Sois fuerte, sois... Te puedo avisar ya Espera, espera, espérale, tíralo Ya, no tira a él No te preocupes Las rodillas ¡Joder! Hasta luego La fuerza lo acaba de tirando, pero... Madre de Dios Se muere antes de que lo tire, eh Una Pepsi Pues no te... ¡Joder! Se muere antes de que lo tire ¡Hijo puta! ¡Claro! Y vienes tú aquí ahora como el salvador ¡Venga, ya estás callada! Estoy muy nervioso, Josema, eh Hoy no estoy padre Sí, porque por aquí se puede entrar ¡Otro gordo! ¡Oh, Dios! Ya estamos Tío, ¿qué te pasa con los gordos? ¡Qué asco me da ahí los gordos! Otra bebida energética Para, nene Voy a ser como el hermano de Lois Porque mata a los gordos ¡Uh! ¡Mod veneno! Cuando tiene un montón de gordos en su casa Asesinados Y dice Y hay un cadáver Y dice ¿Hay un cadáver de gordos en su habitación? Vas a comerte eso Otro gordo Y dale que te pego ¿Por qué te tienes que parar en todas y cada una de las mesas de trabajo que hay? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo veo en el minimapa, pedazo de capullo ¿Se hace gracia? Hola, buenas No sé qué pasa nada Bueno, sí Bueno Hola, buenas ¿Cómo estamos? Veo que mal Tranquilo Ángel, ¿dónde estás? Avanzando hacia el punto Me lo preguntas tú Que tú Tienes menos focus Un cío Que un tío conduciendo Nada Que sueltes el palo Coño Ay, me lo he cogido yo En el portal de Belén Han entrado Los ladrones Para calentar al niño A base de hostias No te pares Se me ha acabado la linterna Ah, no, la tenía apagada ¿Qué hay por aquí? Es que no hay una mierda Chicos, a mí me gusta explorar Ya, te veo, ya ¡Esperate, esperate, esperate! Vale, Ángel Tienes balas, ¿no? Espérate que... Pues si no hay nadie ¿Cómo que no? Pero no le dispara Ahí estamos Por ahí arriba ha sido, Ángel Por aquí no es Ah, no, sí, sí Es por aquí, es por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es por aquí? Cuchillo casero pesado Ah, vale, vale Para vender ¡Madre de Dios! ¿Qué le pasa, Ángel? ¡Qué asco más! ¡Que vengas! A eso estoy Estoy de camino Estás cogiendo cuchillos Que no es por ahí Que no es por ahí, imbécil Ya lo sé Pero que no había nada Que quería mirar a ver si Se van a levantar, ¿verdad? Míralo Es que No os podéis quedar Quietos Lo bueno de este juego Es que te deja hacer Lo que las películas no Que es pegar Matarlos antes de que se levanten A patadas, a patadas Dale, dale Dale, dale Reviétalo No, no Ah, pues le estabas dando tú Digo, a lo mejor Se está muriendo solo por Está muerto, Ángel, ya No, ahora Por si acaso Madre de Dios ¿No es por ahí? Que sí Es que hay Ah, mierdecitas Cuchillo para caña Exótico Pesado ¡Joder! Buena ¿Has abierto aquí? Hola, buenas ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Espera, espera, espera Ah, Dios Es que no estás ni cerca Dios Que asco me estás dando ahora mismo Te calles ya ¿Cómo que no estoy cerca? Si estoy aquí al lado ¡Ah! Lo tengo que hacer yo todo Baja, baja Que no te lo has cargado Cuando lo mates me lo dices, ¿eh? Me lo he cargado yo Que día más largo Que suerte Que nos queda una hora de directo Por si acaso Al nueve me tengo que ir ¿Y eso por qué? No sé Porque me da asco Lo voy a dejar cuando me llamen a cenar Pero no sé Sobre las nueve suele ser Ahí está Ah, vale Nos han dado logro ¡Hey! ¡Tengo más survivors! Vamos a ver lo que tenemos aquí Joder, Luis Madre de Dios Sus comentarios Nada, nada, nada ¿Quieres no pararte en todas las mesas? Pero estos tíos, ¿qué no son? Ah, que arriba hay más cosas Hola, buenas ¿Cómo estamos, caballeros? ¿Cuántos pisos tiene esta casa? Ángel, ¿todo eso son zombies? ¿Cómo le eches? Hola, buenas Que sí, venimos a gobiarlos Como, como sé Ah, por aquí Ah, vale, leche, por aquí Joder Ángel es aquí, ¿no? Ah, no Tienes que encontrar comida y medicina Bueno, estoy seguro que eso es imposible No es un príncipe Necesitamos todo lo que tenemos Ah, cinemática Buena Me da tiempo Vuelvo Sí, sí, tú abandona el streaming Tocas el palo que vales Exacto 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 ARI착 Se me olvidó Sah Si Me hice H組 Quien Se Exo Un Ar exclam ¡Suscríbete al llamado! ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Puedes conseguir algo? Nos llamamos. Ven, nos trajamos en el salón. Espera, espera, ¿qué planas de hacer? Mira, si vamos a sobrevivir, tenemos que salir de aquí. No hay nadie aquí nos va a ayudar. Nosotros debemos ser los que ayudan. Somos los únicos que pueden. No puedo ayudar a mi padre, pero puedo ayudar a los otros. Jin, escúchame. La mejor manera de ayudar a todos es encontrar a ese hombre de la radio. Es el único que entiende lo que está pasando. Solo estamos gastando nuestro tiempo aquí. Yo prometí que me daría a esas personas la comida y la comida, y yo lo haré. ¡Suscríbete! No me ayudará. Estamos quedando con el plan, o yo tomo el auto y tú a tu lado. No lo harás con nosotros, doble. Sabes que es verdad. Y si nos dejas aquí sin transporte, no lo harás. No hay nadie que hacerlo si no ayudemos a ellos. La chica está bien. ¿Qué quieres hacer, Jin? Es por ti. Quiero sumar a todos. El resorte, la iglesia, la estación de la policía. ¿Eres mierda en la estación de la policía? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira en mí? Madre dios. No eres más negro porque no se puede, eh. Luego encontrarás la voz de la radio. ¿De acuerdo? Estaré en el exito de la estación de la estación. ¡Mira y sal! Mírate. Eres el estereotipo de níga, níga, níga. ¡Níga, níga, 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 níga! Ahora mismo eres Rubén Leiva. Ya ves. Estoy comiendo unas chuches. ¿Ves que me importa? Estoy seguro que hay un plan de emergencia en plazo. ¿En realidad no? Bueno, sí. ¿He merendado o no he merendado? No lo sé. Joder. Pssst. ¡Abería! He oído hablar con el mayor. Sé que hay que encontrar lo que necesitas. Siga hablando, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Sí, venga. Todas las entradas en el mercado están barricadas. Excepto la que muy pocos saben. Seguí abajo y hablé con la guardia de la puerta. Lo que no voy a dejar a nadie. Que... sí. Que quieren comida, ¿verdad? No. Era como una guerrilla que no nos hemos enterado. De la copla. No supongo que dejar a nadie. Pero podría mirar un ojo blanco si pudieras hacer algo para mí. Ya has oído su pasera. Joder, macho, de verdad. Lo que tiene que hacer uno por sobrevivir. No puedo ir hasta aquí para tener una mierda. Alcool. Quiero alcohol. Ah, pero alcohol del alcalde. Madre de Dios. Ah, ¿se lo has dado? Sí. En tu camino, entonces. Madre de Dios. Serás ladrón. Ya lo habías quitado todo, el alcohol del alcalde. Ya ves. Ahora sí, venga. Venga, tienes de tiempo de reparar hasta que yo termine. Ya he terminado, vámonos. Vale. Ya lo tenía reparado. Ya que mate. Hijo de puta. Madre de Dios. Madre de Dios. No sé cómo me estoy poniendo. ¿Qué le pasa a esos? Mmm... Están envenenados. Tócalos tú, por si acaso. Hasta luego, Ángel. Ahí está el burro de ahí. ¡Hijo de puta! Vaya, qué pena, eh. Hasta la próxima. Te levantas, maricón. ¿Qué te pasa? Está sangrando. ¿Por qué no se le da la puerta? ¿Por qué no se le da la puerta? Pues sí, de Madrid. ¿Madrid? ¿Con Z? Como el mejor agua del mundo. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Ángel! ¡Quítate! Te va a pillar, ¿verdad? No. Lo he saltado. ¡Hijaos de puta madre! ¡Los desde detrás, maricón! Pues lo he metado. Porque lo he matado. Pero he gastado todas las balas diciendo jara explote. Porque si lo matan no explota. Yo eso no lo sabía. Que si, ¿no? Tendría haberle tirado algo. ¿Comida? Es por allí. Joder, macho. De verdad. Las putas alcantarillas de la mierda. ¡Hostias! ¿Qué? ¡Vamos, Miguel! ¿Qué? Que se ha movido la cama. ¿Qué cama? La mía. ¿Qué dices? Que te lo juro. He sido yo. Que ha vibrao. He sido yo. Estoy detrás. ¡Ah! Visitas. Ojalá te mueras en... Ojalá te mate un fantasma en directo. Eso es un montón de visitas. Ya ves. Pues te quedaría sin uno de tus mejores amigos. Me quedaría sin chale, que es el problema. Joder puta. Ahora mismo quedaría sin chale, que es como el verdadero inconveniente. Espérate, coge. Espérate, coge. Vuelve a repetirme eso que has dicho de que vamos a trabajar en el chale. Sí, sí, sí. Vais a trabajar. Es que hay que quitar como dos árboles. Pues no es nuestro problema. Es la única pega que ha puesto mi agua. Vaya. Me pregunto. ¿Que ha podido salir mal? Yo he perdido mi off. Ah bueno, no la he recuperado. Fíjate. Ha estado bien. He recuperado la off. Con tu puta madre. 640 pavos he perdido. Vaya. ¿Tu que miras? No sé, no sé. Te salgo. No sé, no sé. No sé, no sé si no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Los puños y es que te reviento Buenas tardes ¿Cómo estamos? Nada más, ¿no? Me he cogido un mod Alambre de púas Todos lo hemos cogido No eres especial Vámonos Mi madre me ha dicho que es un vestido especial Y lo eres Es que ahora no se puede decir Disminuido mental Es como ilegal y esas cosas De family friendly Cuchillo doble casero No, pero había una forma Ya no se puede decir discapacitado Tienes que decirlo de otra manera ¿Cómo que no se puede decir discapacitado? Que no, que no, que no Es ofensivo Porque discapacitado Es de que no tiene capacidad Pero ahora es como Se tiene que decir como que tiene Capacidades alternas O algo así No me acuerdo exactamente Como hay que decirlo A mí no me ha hablado un vecino Creo que es por eso ¿Por qué? Porque hubo una vez Porque dijiste tu hijo de mierda No, porque... No, algo de su hija le dije Porque la verdad Yo no se los dije a malas Pero se ve que el vecino Estaba hablando con mis padres Y todo eso Y dijo que la chiquilla Los llevaba de culos A ellos y a los abuelos Y yo en plan ¿La chiquilla qué? La chiquilla a su hija Que le llevaba de culos A ellos Y a... Y al abuelo Que le estaba cuidando Y yo en plan Oye ¿Has probado a llevarle A un colegio de estos especiales? Yo no sé Que lo mismo La niña necesita un poco más de atención Eh Pues se me quedó mirando Con una cara de mala hostia No me vuelve a... No me ha vuelto a hablar La vida es dura Más dura es mi polla ¿Qué quieres que te diga? La niña está ahora Por un colegio especial Donde toca A ver ¿Quieres que te diga? Es que ¿verdad? Sí, sí, sí No, yo te voy a decir Nada Pero que el tío se enfadó En plan ¿Mi niña? ¿Mi niña es un normal? O sea A ver Venga pa' aquí está Ala, ala Eso lo has dicho tú Ahí se te ha ido ya Ya, ahí se me ha ido ¿What? ¿Qué onda? ¡Uuuuuh! Vacío Me cago en la virgen Que bien Me ha recordado el capítulo De The Walking Dead En el que Daryl Se pone como un energúmeno A coger todo el dinero Eso cuando ocurre Ah, que hay gente Que no me toques Que no me toques Que no me toques ¿Qué vas a hacer tocándome? ¿Quién te ha dicho que me toques? ¡Uuuuh! Pues no Me toques Habría que pensar en Ah, verás Solo tengo una bala El cadáver este no tenía balas ¿Cómo puede ser? Que tengan pistolas Pero no suelten balas ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí? Pero si la estoy viendo Que tienes que llevar la pistola puesta Para que te den las balas Lo cual es una sobriga gilipoez Pero bueno Apuñetazo, chaval Que tú no sabes Con quién te enfrentas, ¿eh? Esta The Last of Us Y luego esto Por allí queda un subnormal de esto Joder, con un subnormal Sí Mal, 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 ¿eh? Pistola a velocidad media ¡Eeeh! ¡Adiós! Vaya Ángel, que tienes comida por todos lados Aprovecha y recarga Pero bien ¡Ven! Ah, no Que no es por aquí ¡Ah! ¡Yo! ¡Uah! Y si tengo las balas a tope ya ¿Cuántas tienes tú? Pues las máximas que se puede 50 ¡Escopeta! ¿Dónde? La llevas clara ¿Dónde cagó el jonde? Hay dos No, hay una Vaya, pues nada Que sepas que estamos rodeados por... Dios, Dios da suerte a los imbéciles A ver, ahora de quién se ríe del subnormal, ¿eh? No, vamos a ver ¿Qué es mejor? ¿Ser listo o tener suerte? Ya ves Eso es de... Eso es de... Como dijo nuestro amigo... Nuestro amigo Talahashi Quiero volver a ver esa película ¿Van a ser la dos? A ver si es verdad ¿Pueden tardar la vida? No sé, ha pasado un montón de años A ver si tiene mucho tiempo, ¿eh? Eso sí es verdad Anda, entra tú, escopetas Que fea es ¡Uh! ¡Está aquí! ¡La puta! Ya Es como tan bien Hay otra cosa que nunca entiendo Que a las putas no las puede llamar putas O sea, chicos ¿Ah, no? No, al parecer también está mal visto Pero, hostia, vamos a ver que es su trabajo Pero... Que sí, que no es el trabajo más digno que hay, pero... No sé, pero... Que sí, que es una puta, coño Sí, ¿no? ¡Me cago en la virgen! ¿Qué? Nada, sal tú primero ¡Ay! Momento Tengo que hacer un... ¡Ugh! Tengo que hacer una gestión ¡Ajá! Es que... Madre de Dios ¿Almadena? ¿Qué coño es una almadena? ¿Qué dices, colgado? ¡Ay, suelta! Que yo no quiero furia, tío Que el furia es una puta menda De knockout del enemigo Aumenta la probabilidad De conseguir un golpe crítico Cuando la resistencia del enemigo Esto sí que me interesa Pero no sé qué estás haciendo Ah, que me estaba mejorando una habilidad ¡Tú llevas la escopeta! ¡Vete adelante! Mira, tu amigo ¡Osema, encárgate! ¡Je, je! A ver... ¿Esta puerta se puede abrir? Se supone que es la que se tiene que abrir ¡Josema! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Abrir la puerta! O sea, si es verdad Cierra ¿Desde cuando hay gente aquí? ¿Quién está aquí? Son rusos Bueno Podría ser peor Podría ser disminuidos mental ¡Je, je! ¡Je, je! Entre el paleta gitana Y luego esto Madre mía, no cierran el canal ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Ah, que es... ¡Jope! De pronto hay gente otra vez ¡Ay! ¡Que se me ha quedado la mano enganchada! Que... Ya, claro Tú con tal no hay de no usar la escopeta Que te acaban de dar Lo que sea ¡Me cago en Cristo! ¡Os vais a cagar, cabrones! ¿Dónde estás? Cuéntame, Yende Que con las pistolas... Que con las escopetas se dispara, ¡Josema! ¡Le voy a probarlo! Me disparaba uno, ¿eh? Y a cagar A ver, ¿cómo lo explico? ¡Uh! ¡Venga ya! ¡Pero si te he pegado un tolpechazo! ¡Hostia! Me he requerido 20, me cago en... Tengo una Kalashnikov Pero no se quiere nivel 20 ¡Dámela, que yo lo tengo! No, es mía No, 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 no Es mía Tú tiraste los escopetas Vete una Kalashnikov Las cosas como son EL D Christian Implanta el screaming Para dentro de la cala No, es más... Genial, haría ¿Verdad? Pero quieres dispararle a esta gente Que si, que si, que los estoy disparando Si yo los estoy disparando, Ángel Que me matan Joder, chico ¿Dónde estás? Que no puedo cogerla Para ti supongo que no tienes ¿El qué? Que hay una Kalashnikov ahí Pero que no puedo cogerla Porque no tienes nivel 20 Exacto Bueno, pero puedes dejar Puedes tirar un objeto de tu inventario Y pillarla O sea, no puedes equipártela Pero puedes pillarla ¿Cómo suelto un objeto? El inventario Mira, ya te ocupas Es tu problema Vas a inventario Y le das uno de los objetos Soltar Uno de las que No te va a dar ¡Me cago en la virgen! ¡Hoy va! Es que me voy a cargar Al creador del Pues se ha activado Vaya Qué pena Lástima 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 Da igual Habrá más posibilidades Tú tiras una escopeta Y yo tengo una Kalashnikov Las cosas como son ¡Están llegando! Oh, Dios mío Yo puedo usar Light 1 ¡Solid! Me queda poco ¡Oh! ¡Una fresa! ¿Qué fresa que dices? ¡Que estoy comiendo chuches! Es por chuches ¡Joder! ¡Joder! ¿Te han matado? ¡No! O a mí sí ¡Adiós! ¿Qué tal, Evangel? Obviamente Tú también has tenido Que sobrevivir Porque no sé No sé cómo lo No sé No lo entiendo Nos ha dado a los dos Estábamos a la misma distancia ¿Por qué he muerto yo y tú no? Porque tú eres negro Ah, no El negro soy yo No, el negro eres tú Déjamelo Vale No te muevas 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 Espérate Quieto Ya Claro, cómo no Te lo tienes que llamar tú, ¿verdad? Puto gumbio de mierda ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? ¿Se dio un arma? Madre que me parió Que día de mierda está siendo hoy Cora de pastinaca Cora de pastinaca ¿Qué es lo que no es pastinaca? ¡Chico! Vaya por Dios Tú sigue para adelante He perdido un arma Tu puto problema Creo que era de las buenas Hasta luego, amigo Te he dicho si ha costado luego Que te quedes en el otro lado Por cierto Cuando vuelvas No la vuelvas a poner en directo Porque nos ha saltado el copyright ¿Qué dices? Te lo juro En el video de... Pero, ¿y cómo justicia? Ah, mira Pues ha muerto todo el mundo ¿Por qué? No sé Algo debe haber pasado En la historia Que ha hecho Que aquí ha muerto todo el mundo Prepara la escopeta Ah, no Ah, 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 ah Joder No sé cuánto te queda Para subir a nivel 20 Pero... Si te digo que no sé Cómo mirar el nivel No creo Nivel 19 ¡Me muevas! Rompete Rompete Gracias por esperarme Gracias por esperarme Uy, detrás hay gente mala Y no te has podido apartar, ¿no? No me has tenido que dejar ahí Goza Para empezar desde el principio Me cago en la virgen ¿Qué principio? ¿Qué dices? Desde abajo, del todo, subnormal Ah, pues venga Claro, pues venga Disfruta, disfruta Ojalá necesites mi ayuda y te revienten el culo Tu ayuda Cuando necesito no la das Si estás ya aquí, ¿qué estás diciendo? Pero chico, me puedo quejar igualmente Dale, dale, dale Hay algo aquí ¡Adiós! Porque no puedo Ah, sí que puedo Buena Josema, baja ¿Por qué? Tú ve abajo Yo te cubro Déjame jugar, déjame jugar Déjame jugar Déjame la A Los voy a matar a todos yo ¿Queda alguno? Queda alguno ¡Adiós! Ahí están los que quedan Bueno, tú baja y yo te cubro, ¿eh? Será verdad Baja, baja, baja Aquí hay que cargarse a uno, Ángel Bueno, pues creo que puedes Que no coño, que está adentro Bueno, pues matalo y ya sale fuera ¿Tú quién eres? El alcalde El alcalde tenía que ser Si no eres tan fuerte Me cago en Cristo Ah, pero el alcalde es de un tío Te están matando a un tío Ah, no Tenía que venir a hacerlo yo todo Mod varita mágica Uh, varita mágica Ángel ¿Quieres tocarme la varita mágica? No ¿Por qué no me enseñas la foto que le pasaste a todo el mundo de tu pollo? Joder, macho, de verdad Es que... Ahora todo el mundo va a pensar que soy un desvergonzado Es que lo eres Es que además te las buscas Ángel, ¿se puede saber dónde cojones estás? Con la ametralladora es que mola un huevo Chicos, deja la ametralladora y sigue la historia Es que mola un montonazo ¿Te importa tres pares de huevos? Mira, que siguen viniendo zombies Estoy librando al mundo del mal Vale, voy para allá No es ahí ¿Cuántas balas tienes? Vale, eso te iba a decir Josema, está alejando ¡Ajajajajajajajaja! ¡Una puta madre! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué asco me das, Ángel! Vaya, ¿ves cómo esto era afuera? ¿Ves cómo hace falta la ametralladora? Pues a ver si te los cargas tú Voy a por la ametralladora, voy a por la ametralladora ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que hay un señor aquí! ¡No, no, no! ¡Voy a por la ametralladora! ¡Te jodes y bailas! ¡Fuck! ¡No hay un señor aquí que no está de acuerdo con tus ideas! ¿Dónde estás? ¡Pero está allá afuera! ¡Pero si no hay que salir afuera! ¿Cómo que no hay que salir afuera? Que no hay que salir afuera Que hay un señor aquí que no está de acuerdo con tus ideas ¡Con tu madre, cabrón! En realidad hay dos Venga, usa tu escopeta Ya Madre de Dios He vendido 400 dólares ¿Dónde estás? Aquí dentro Ahí va, te he visto Ah, ya te veo Hola, Josema Me dice que es por aquí ¿No puedo saltar? No me he hecho tanto daño Joder Creo que va a venir el gordo Vamos, aquí para allá Ay, 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 pues lo mismo le ha abierto la puerta Vaya ¿Dónde está? Qué contratiempo Lo mismo le ha abierto la puerta Le he dado No, posiblemente no Ahora sí Buena No tienes una escopeta con balas infinitas Ah, lo he matado Bueno, 1500 dólares Toma ya Me cago en la virgen Siempre te lo tienes que llevar tú Anda y que te follen Me voy Adiós ¿Esto qué es? ID personal Ahora vuelves ¿Dónde está esa escopeta? Dame, dame escopetas Se la tengo yo Tengo dos escopetas Pero hay una que las ni... ¿Tienes ropo? Dame una Te jodes si bailas Dame una, ¿para qué quieres tú dos? 1500 euros, te la vendo A ver, si tiras para adelante mejor Que tengo solo una, coño Un momento Te voy a escribir una cosa ¿A dónde? Precisamente en este preciso momento Sí Por cierto, eso me... ya puedo A ver Tengo nivel 20 Ok Vamos Ahora puedo arremeter contra las puertas cerradas Ángel, un golpe y las tiro abajo Muy útil Muy útil Pero ¿sabes lo que puedo hacer yo? No Te la cambio Por una escopeta no Me gusta ¿Qué te pasa, Ángel? Muy bien Además, será como en Dying Light De aquí a unos... De aquí a un rato Todos tendremos armas de fuego O sea, en Dying Light En principio es como que no hay ni una Que malo eres Matando Ahora Joder la estamina, macho De verdad Es que me he puesto Mejoras de estamina Perdón Adiós Eso, eso Gasta balas Y el dinero para mí No has pillado nada Sí que he pillado Pero Te levantes Del suelo Esa es para ti Vale, eso es lo mismo Que iba a hacer yo Toma 600 Qué asco Mira Es que lo mataba Es que lo mataba Me pregunto verdaderamente Qué estamos haciendo En plan En la historia Bueno, no sé Yo no me acuerdo ya Había algún jugador En el que Claro Tú y yo Vamos a Al modo historia Algo así Sí En la ley En la ley Yo me enteré La historia Porque iba solo También En la ley Te contaré yo Y no 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 Oye Tienes munición de escopeta Yo Porque iba a tenerla No De hecho De hecho Es que no tengo O sea No me han dado Adiós Qué rápido has corrido Hola, buenas, ¿cómo estamos? Creo que el dinero que cogemos lo compartimos, ¿eh? No. Porque esta vez no lo he cogido yo y me ha salido a mí también, ¿he cogido 31 dólares? ¿Qué dices? No sé. No te ha salido, he recogido 26. ¿Pero por qué lo he recogido yo? No. Estos 26 los acabo de coger yo. Joder, qué susto manzana, marigón. Cagueta. Jope, y todo esto es por la misión del Pepe Luis ese, ¿eh? Pepe Luis. Que decía que era fácil. Ya ves. El Joseph ese. El Tramas. Es que ese es muy grande. Pero que no me escupas. Se me ocurre. Prepara para disparar. Bueno, no. Se me ocurre traerlo hasta acá. Es que no va a venir. ¿A qué? Déjalo. Para disparar ahí. No, no, da igual. Pues va dinero. Se va a levantar. ¿Quién? Este. Mi polla en tu palada. Luego dices que la paciencia la tienes tú. Que, que te vienen. Ah, Dios. Madre de Dios, pero qué largo es esto. Llegamos ya al final del túnel. Yo estoy solo corriendo. ¡Joder! Quita perra. ¡Ay! ¡Veo la luz, Ángel! ¡Mierda! ¡Corre, ven! ¡Para esto! No ha sido fácil. ¿Y ahora qué? Vuelve a la iglesia. ¡Joder! Como eso está fácil. Josema, Josema dice, dice. Se me pegan las bragas. O sea, me se pegan las bragas. Será se me lo que quieras. Pero se me pegan. No, porque va a pasar al Cori. Se lo voy a apuntar. No, porque va a pasar al Cori. Es como... Me dice un amigo, un chiste negro, me dice. Doctor, doctor. Y se me sangra el coño. ¿Qué puedo hacer? Con un poco de arroz unas morcillas. Ya sé, me lo sabía. Joder. Pero arroz. O sea, es que no sé cómo se hacen las morcillas. Con arroz. O con cebolla. Déjame saber cuándo. Que asco, ¿no? Pero en plan, que asco las morcillas, ¿no? Que asco el chiste. ¿No te gusta las morcillas? No. No sé. ¿En qué se nota? No lo sé. Buenas, hermana. ¿Cómo estamos? Mira. Como me vuelvas a enviar pa' ahí fuera. ¿Quién está aquí? Estás vendiendo, ¿verdad? ¿Estás vendiendo? Pero la monja no hice nada ahora, ¿no? O sea, no sé. Esto no era de la monja. Creo. Bueno, no sé. ¿Qué querías? Vale, va. Vamos a ver. Comprar. Venga. Menos de 200 fuera. Menos de 200 lo vendo. Yo tengo las mías, que me hacen bastante. Puño americano. 161. He tenido que vender el palo de escoba. Digo, el bate con clavos. Diamantes. ¿Para qué quiero yo diamantes? Eso se vende. Eso se vende. Con la de plástica. De plástica. De los juguetes, dice. Los diamantes no se venden, ¿no? Ah, no. Es de modificación. Vale mil, pero es de modificación. A lo mejor eso... Vale pa' hacer modificadores. Pues ya no hay diamantes. Es que no sé para qué quiero. O sea, es que tener tanto dinero es tontería. ¿Por qué no? ¿Por qué? Mira, te compro este arma. Te doy todo lo que tengo por esa. ¿Qué dices? ¿No? Pues te van a dar por culo. No vuelvo aquí. Como aquella vez en la avenida. No he vuelto a ir a la cafetería aquella. ¿Te acuerdas, Ángel? No. ¿Cuál? Una de la Heineken que me cobró tres pavos o dos pavos por la Heineken allí. Madre. ¿Tres pavos? Me cobró por una Heineken en la avenida. Ah. Y en plan, esto es un puto robo. Y tú en plan delante. José, hermano. Que lo tienes detrás del dueño. Me importa tres pares de huevos. Ah, sí. Oh. Bomba liada. Qué buena. Bomba liada. Vod, marita mágica. Chego de carne. Soy un mago. He averiguado cómo aplicar una auténtica marita mágica. Bueno, eléctrica. Nada. Alta tensión. Electrochoque. ¿Esto qué es? ¿Para qué? Ay. Vale. No me interesa nada. Ángel, vamos a hablar con la puta monja. Yo, 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 yo. Cuando quieras, eh. Que ya estoy imbécil. Pues va. Eres tú el que está fuera del círculo. A ver, sorquemada. Madre de Dios, que te voy a dar yo. A few of these sinners have taken possession of the police station. La chica, Jinn, fue a compartir comida con ellos. Joseph fue con ella. Están todos muertos. Madre de Dios. Esto pesa la señora. Están todos muertos. Están todos muertos. Pues nada. Hay que ir allí a por Joseph. Otra vez a la puta comisaría. No hemos estado a la comisaría. ¿Cómo que no? Ah, no sé. Yo, yo ya no sé. O sea, me da bastante igual a estas alturas. ¿No habrá algún coche por aquí? No, no. En esta ciudad hay coches. Anda, mira, si este era Joseph. ¿Dónde está la misión, Ángel? No la tengo marcada. No sé. ¿Qué le pasa a ese hombre? Esta es la misión. ¿Otra vez a las alcantarillas? Me cago en... No, paso. Lo siento. No va a ocurrir. Que dije que volvamos a las alcantarillas. Que no. Pero es el mismo, ¿no? Que nos han enviado a las alcantarillas antes. Da igual. Coge otra misión. Yo no vuelvo a las alcantarillas hoy. No me da la gana. Elige otra. Una dama en peligro. Ya está. Joder. Una dama en peligro. No, que no. Una dama en peligro es que vayas a las alcantarillas. Y no me da la gana. Volver a las alcantarillas. Cuando llegues a la selva con y sigue un teléfono por satélite... No. Otra. Otra misión. Otra misión. Elige otra. A sangre fría. Saca la esposa de la hija de Mugambe. De su miseria. Joder. ¿Y eso dónde está? No nos deja. No puedes seguir una misión secundaria cuando estás jugando una misión de la... Joder. Pues nada. Claro, es que la has aceptado. Que sepas que todo es por tu puta culpa. Para empezar y llegar hasta las alcantarillas. Que eso ya es una gracia. Ya hemos llegado. Se vas a levantar, ¿verdad? Madre mía. ¿Tú te acuerdas de lo que tardamos en llegar a las putas alcantarillas? No. Pues mucho. Ya te lo digo yo. Mucho. ¿Por qué no? ¿Por qué no subimos aquí? Que hay aquí arriba. Eh. Hay una misión para entregar. Ven. Josema, ven. Sí, sí. Tú ves. Josema, que hay que matar a todos los muertos vivientes de aquí adentro. Josema. Ayúdame. Que te estoy tirando bidones de explosivos, cabrón. Muy útiles. Coño, para que los metas dentro. No me has tirado ni uno. Madre mía, que caso. Oye, verdad. Por favor. ¿Puedes venir? Te lo digo en serio. Claro, claro. Vente conmigo. Vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí. Vente aquí detrás. Vente aquí detrás. Contento. Pues no mucho. Eh, eh, eh. Eso es una witch. Pero... No demasiado para reconocerla, eso era una witch. ¡Ah! 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 ¡해! ¡Eh! ¡HOLA! ¿Quién habla? Florencio Morales. Sefrebron... Colocamos en el cubano en un libre Woahm. Venick... Pues sí que podemos cambiar la misión. Besos que me encuentren este lugar. Dificultad... 試 zen piedras, Adobeieten. Es några. Dobroack go 것. Soy un buen deal, amigos. auxier cosi. No he visto a ti. Incluso si con tu gente... Pero dale a que... algúnống de estos VIP. Tú hablas con todas y luego elegimos. Tenis consequences, Antony Ledou... Octavos por aquí. Estoy aquí, en nuestro negocio. Imagen de la filiales, trae el recuerdo familiar Te vas, tu y lo buscas, so desgraciado ¡No! Pero lo prometí Que te calles Que no es mi puto problema Tu puta foto familiar, que están muertas todas Tu puta madre, excuse me Joder, que mal meca la gente de los videojuegos Te lo juro, que te coyes Uy, dame barritas ¿Este que quiere? ¡Vamos a convertir a esos pendejos en chimichangas! ¿Qué? Otro que hace molotovs Todo el mundo hace molotovs Detergente, ¿para qué quieres? Me acaba de dar Me acaba de dar ¿Me acaba de dar lo que yo creo que me acaba de dar? No, ¿qué te ha dado? Una puta granada Ah, puede ser Worth it Pues vamos a cambiarlo por la escopeta Total Vas con eso con la mano Me das muy poca confianza Parece Creo que no nos va a dejar elegir Ni otra misión, ¿no? No Nada, hay que seguir haciendo La asera principal Pero ¿sabes alguno de estos desgraciados? Ah, que no pueden entrar Ángel, que no entra Que no entra, mira No, ya lo sé Hombre, pero nosotros tenemos que salir Ya está Si es que todo lo tengo que hacer yo Me acabas de matarlo, ¿sabes, no? No te he matado No, apenas ¿Con qué? Pues no sé, pero acabo de explotar Y no han sido los zombies ¿Me has lanzado un arma? Venga, corre Vamos Pasa de ellos, Ángel Corre todo lo que puedas ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué muero? Ángel, ¿qué te pasa? Cuando tiro un arma y la recojo Esploto Te lo juro Mira, 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 mira Espera, espera, espera Déjame probar Le tiro un arma Me acerco, la cojo Está aquí, está aquí Lándasela aquel ¿Cuál es? ¿El arma? Aquel de allá, aquel de allá Lándasela aquel de allá Cojo el lucero del alba Pues ahora no ¿Esploto como tres veces? Pues serán tú Paranoico de los cojones Espera, te voy a probarlo Voy a probarlo, Ángel Te juro que he explotado ¡Ay, Dios! La luz de pronto ¿Vas a probar qué? ¿Qué has probado? ¿Qué has probado? Ni la has matado ¿Pero qué estás haciendo? Nada Vale No hay nada Vámonos, va Había que intentarlo Quiero acabar esta misión Cuanto antes Mira, un vendedor Vamos a ver si vende armas Tiene putas caras Hombre, no va a vender No, arma de fuego no vende Cuchillo de carnicero Perjudicador ¿Qué es lo más caro que tienes? Esto, ¿no? Pues lo mismo ¿Qué es lo más caro que tienes? El cuchillo de carnicero Perjudicador 300 Va Vale demasiado dinero No me interesa Se lo he comprado Bueno Que te aproveche Nivel 21 requerido ¡Joder! Eh, mira A las alcantarillas Pero no es aquí Donde dice Te requiere más nivel Del que tienes ¿Qué dices? Adiós Hola Ven aquí, ven Tírasela, tírasela Cuando venga Ahora Ahora, corre, ángel, corre Pero deja de que muera Que se muere solo Como quien dice ¡Madre de Dios! ¡Ajel, ven! ¡Corre, cabrón! ¡Corre todo lo que pueda! Que estaba matando Al tío este Para que nos diera dinero Me cago en la virgen ¿Qué haces? Ya está, menos mal Que por un momento Me he visto Por un momento Me he visto rodeado Ya, pues yo estaba Matando al otro Tú te callas Y obedeces Perdona Vaya ¡Madre de Dios! ¡Topa a ti! No, ya Me estoy cansando hoy Hoy no quiero jugar más Hoy no quiero jugar ¿Qué dices? Estoy cansando Hoy no me está gustando Este juego Otro día Lo paso Pero hoy no me está gustando ¡Hombre! 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 Ángel Sabes que tienes armas, ¿no? Que puedes ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Hombre! 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 ¡Corre, entra! No lo que tiene en mi voz Ahora 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 vale Ala Fuera Hmmmm No era por ahí Oh, hemos llegado A la comisarita Ay, que me duele la barriguita Ojalá te vuelva a la solitaria ¿Cuánto tiempo estuviste con eso? Vamos a ver Buenas tardes ¿Cómo estamos? Patadas, patadas Si podemos evitar gastar armas, mejor Pero si se reparan Ya, pero... Espérate un momento, Ángel Nada, ya está Joder, tenías que ser tú, ¿verdad? Un payaso Ojalá un zombie payaso Detrás, Ángel Ya, pero es que no me queda Estamina Te encargas tú de gordo Joder, de verdad Si no es Joder ¿Te lo has comido? No, si te parece Le he comido a la polla Que no es lo mismo Sí, me lo sé Se me ocurría un montón de formas De liberarse a ese tío Sin que te matara Pero vale Ángel, ¿dónde estás? Por ahí ¿Y si no es bueno? ¿Vale? Vamos Hay una misión aquí Increíble, darle Otra misión He liberado a un señor Porre la policía salvaje Te la metes por el culo Estoy un poco agresivo No, no sé por qué Me estoy Los dos Josema, los dos Voy a ser un día duro No te levantes Coño de la madre Gente, ¿verdad? Adiós Uy, la cabeza Vamos A tope Ay, Dios Qué útil eres En combate Que tengo una magro Un tío Bueno ¿Y por qué ¿Y por qué no me ayudas En vez de ir por ahí Saqueando armas? Quieto No te muevas No te muevas Quieto No Saquea todo lo que puedas Y más No te muevas Conmigo Sabes disparar Con eso Mmm, aperitivo ¡Aperitivo! En realidad son fases muy diferenciadas En cuanto aparecen humanos Hay que solo dispararles Adiós ¿Dónde coño están? Aquí Detrás Está el último ¡Que me matas, Ángel! Ahí está Bueno, te has encargado de él, ¿no? ¿A que sigue vivo? Por la espalda Madre de dios Cuántos hay No podemos con esto Tú lanzamosle todo Espérate un momento Tengo una granada ¡Para los otros! Es que no le vas a dar a nadie Mira, yo sí que he quemado gente ¿Cómo estamos, señores? Bien Bueno, el sistema deja que desear Pero no está mal Mira, un rifle Automático ¡Eh! Gracias Una escopeta Te la cambio Pero si O sea, has dejado caer tu escopeta Para pillar el rifle Sí Ah, pues me he quedado tu escopeta Te la cambio por la magnum Una mierda ¿Qué diablos está mal con ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué os pasa? ¡Pero sea posible! Nos ha traicionado, creo. Nos quedamos juntos. Es exactamente por eso que no debería venir con nosotros. Todos podríamos morir. ¡Eres más negro que un conguito, tío! No estoy diciendo que la dejara aquí. ¡Déjala a los monstruos! ¡Y vamos a ir al hotel! Ella hizo un error. Estaba tratando de hacer lo correcto. ¡Déjala! ¡Vamos a tomar las almacenadas de nuevo al resort! ¡Vamos a salir de Irlanda! ¡Ella no pertenece aquí! Voy a buscar el coche. ¿Y qué si ella hace otro error? ¿Qué más te da? ¿Tú te enteras de la historia? ¿Qué más da que nos traicione? ¿Qué más da que nos traicione o no? Matamos a quien sea, a quien nos digan y ya está. Bueno, pues ya está. Matamos a quien nos diga y ya está, dice el otro. Pone, pone capítulo 8, tío. Mira cuántos capítulos tiene este juego. A ver, almacén. ¿Vamos a guardar algo en el almacén? No veo para quién. No me interesa guardar nada en tu puto almacén de mierda. De hecho, si nos traicionan nos quedamos sin almacén. Por eso. Chute. Vamos a vender mierdas. Ni please, ni polla, ni plosos. Otro que pide algo de la comisaría. Vaya, ahí no podía habernos lo dicho antes. ¿Qué le pasa a todo el mundo con la...? ¿Qué? Ahora este quiere que vayamos a la comisaría. Pensaba que era la sacristía la que nos daba la misión. Es la monja. Es la monja. Es la monja. Madre dios. Me gusta la monja me da armas. Está bastante bien. La monja te da armas. Sí. Bastante buenas. La monja te da armas. La monja te da armas. Uhhh. Morado. Morado es bueno. Morado es muy bueno. Me he puesto un poco... Perdón. Otra misión. Elimina a todos los muertos vivientes del cementerio. Esa es una misión. Esa puede estar bien. Todo lo que se tenga menos de 300 se vende. Solo aceptamos de 300 para arriba. Vender. ¿Eh? 999 de daño de pistola. Madre de dios. Me da igual. Está mejorada, pero... No... Esa es una mierda. Oua, escopeta. Pero si la escopeta es una mierda. Ya ves. Por qué te crees que no ha cambiado. 283 o no vale? Eso no vale para nada. Cuchillo casero letal. 283 o para que eso es para que vale? Te lo digo yo? cuchillo gasero letal 312 no es tan bueno en realidad es bastante malo ya bueno pero lo tienes que mejorar cojones da igual no me interesa madre de dios que pesado es que encima es que encima me la da dañado la puta monja bueno vale que voy con las copetas es que no tengo ni balas no tengo ni balas no me hacemos esta última que me han dado que es que me hay que matar los zombies del cementerio me parece bien se tiene bastante tiene bastante buena pinta matar zombies de un cementerio pues va a ven corre que puede salir mal de ahí corre venga oye esperate esperate que hay un un barril explosivo aquí atraelos y ya sabes catapum ya creo que tiene suficiente vez juntos te has servido si es que te tendría que haber dado te tendría que haber dado adiós que es uno de los gordos que es uno de los gordos ah me he cansado vaya a la cabeza dale 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 mil setecientos de oro de oro de oro de dinero mucho mucho rpg jugado no te levantes bueno pues ya está no ya hemos no quedan un montón señores señores os dais cuenta que habéis tapiado las puertas y tenéis un señor detrás fuera en la calle ángel tú te has dado cuenta de esto de qué dónde estás matando zombies que no que no es por ahí coño que el cementerio nos ha acabado pedazo de imbécil ay la hostia tú a los de la izquierda yo me encargo de estos a una que doy una que fallo oye como me pero tío como ha podido dar me ha pegado de la toma por culo no what? me ha aparecido fuera qué periza me da darte, eh what? porqué aparecido porque aparecido en la otra porque what? ¿como subo? O sea, spawneado fuera del cementerio Y lejísimos Madre Ya voy, ya voy Que viene con Cuchillo los fallos Me cago en la virgen Que me ha lanzado el puto cuchillo No, te levantes Hostias, ya cojones Me tenéis hasta los huevos Putos zombies de mierda Es que no se lo No te lo crees ni tu Ángel, cuando quieras Voy, voy, voy Joder Buena esa Quien queda, ese Ah no, si eres tú Ah no, ya está Muy bien hecho Dime una cosa ¿Estabas afuera o te estabas esperando a...? No, estaba matando a unos señores Pero... Pero ajenos a esta misión Es que me quedas sin munición prácticamente Que la gastas mucho No me jodas, es que hay que gastarla Bueno, no Pero con armas físicas No me jodas, no me jodas Mazo de Gabriel Legendario Míralo 181 DPS 181 DPS ¿Qué me estás contando? Que más durabilidad nula Nivel requerido 22 ¿Qué ocurre con esto? A mí me pone 21 Me lo voy a poner en alguna Pero, pero, pero ¿Qué es esta mierda? A ver, 419 ¿Qué vas? ¿Perdón? El mazo de Gabriel 400 El mazo de Gabriel 400 El mazo de Gabriel no da nada ¿El mazo de Gabriel? ¿El DPS 181 fue...? Pues eso te digo que es poquísimo Pues no lo sé Vamos a... Vamos a probarlo Yo que sé Voy a mejorarlo Que 181 es poquísimo Ya, pero tío Que es el... El de Gabriel Da igual Que es legendario Me da igual Pero es una mierda Encima es que... ¿Cuántos miles me dais por él? Tienes razón Es una puta mierda Eso te iba a decir Es que, no sé Lo legendario que quiera Pero... A ver, ¿qué me das por el mazo de Gabriel? ¡No puedo venderlo! No puedes venderlo Porque es legendario Puede ser Ah, no Sí, sí que se puede 700 Tienes una pala Le das una pala 785 solo Tiene Me cago en la puta madre Tienes una pala por ahí Tiene una pala esta No Maza exótica Obstaculizadora 815 Oye, pues es caro El mazo de Gabriel Yo me voy a quedar por si acaso Me cago en tu puta madre Yo lo he vendido Ya, lo supuesto ¿Pides alguna pala o algo parecido? Las vendo todas siempre ¿Por qué? Porque hay un tío que pide una pala Ya, bueno Pues que salga a la calle Y busque su puta pala O sea, hacer eso no nos da el dinero ¿Cuánto pide? Que el ojo la paga No sé Venga, elige misión A ver, misiones Noctambulo, cuando llegues a la selva Consigo un teléfono por satélite Vamos a hacer esta Noctambulo No, pero que no puedas hacer esa Pues no tenemos la selva Mira, bueno Lo vamos a dejar ya Que es hora 9 y 20 Yo me quiero a cenar Y estoy cansado hoy Pero sea puto vago Otro día más Ala Corta el directo Que me voy Que no, que no Que me voy Corta el directo Ojalá se te quede clavado En la En la sacristía Ah, pero que se queda clavado No sé ¿Tú sabrás? ¿Se lo ha clavado? No Pero se ha quedado el suelo Bueno, pues nada Espera, si se lanzo a esta señora No va a pasar nada Corta Vale, señores Venga, un abruzo Hasta luego, Mari Carmen Coño de la madre Que no puedo cortar, Ángel Bueno Porque ha estabulado Supongo Bueno, pues nada No 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 Gracias.